Hola, bienvenidos a un nuevo video ASMR, aquí en su canal de Dubwhispers, pero antes mando saludos a OscarGamer23, Alfamon Oryugen, Jose Miguel y a todos los demás miembros del canal, muchas gracias, saludos y que lo disfruten. Hola cariño, ¿qué tal te fue hoy? Me imagino que muy bien, ¿no? Sí, claro, era de esperarse, pero ven, tengo algo que decirte, tú sabes que ya llevamos un mes de ser pareja, y ya todos nos ubican muy bien, saben que tú y yo somos novios, pero tengo que decirte que mi familia quiere conocerte, Sí, tú sabes que son unas personas muy ocupadas, pero se tomaron un tiempo, hoy en la tarde, van a estar en casa, así que me tienes que acompañar Ay cariño, ¿cómo dices esas cosas? Así te ves muy bien, no te preocupes, solamente tienes que ser como tú eres, Sí, anda vamos, tenemos que encaminarnos ya, te repito, ellos se tomaron un tiempo, hoy en la tarde, para que tú y yo estemos presentes, para que te conozcan, simplemente que te vean y te ubiquen, sí, es que aquí ya todos nos ubican muy bien, Pero ellos no todavía, así que no quieren quedarse atrás, oh, solo es eso, de verdad, no tienes por qué pensar que tienes algún problema o algo, no, para nada, Solamente es que te ubiquen, ¿de acuerdo? Bien, pues, démonos prisa, no vamos a llegar, te digo que tienen muchas actividades que hacer, después, entonces, pues nada más son unos minutos realmente, vamos, date prisa, así como estén tus útiles, todo guárdalo en la mochila, pero vamos ya, De una vez te aviso que te van a agradar mucho, sí, ya lo sé, son algo serios a primera vista, pero muy amables, sí, siempre son muy generosos, Sé que estás nervioso, y quién no, pero yo estoy contigo, y siempre voy a estarlo, así como tú, siempre has estado a mi lado, Ya lo sé, eso sí, porque te ofrecí varios beneficios, pero estoy segura que tú también me quieres mucho, ¿no? Claro que sí, yo también, desde que te vi, sentí algo que nunca había sentido por ningún otro chico antes, de verdad, te lo digo en serio, Si no, no me hubiese acercado a ti de esa forma, sí, soy algo atrevida, lo acepto, pero aún así también me dan pena algunas cosas, Pero contigo no, siento cierta cercanía, pero bueno, ya no quiero abrumarte con esto otra vez, Ya casi llegamos, cariño, sí, tú sabes que desde que empezamos a ver estos árboles aquí, quiere decir que ya estamos a la vuelta, Bien, tú tranquilo, de verdad, no estás en problemas ni nada, eres muy dulce, en serio, bien, vamos, entra, Hola, dijeron que iban a estar en casa, ya llegamos, bien, aquí estamos, sí, aquí está mi novio, bueno, ¿qué les parece? Al fin lo conocen, ustedes escucharon hablar mucho de él, sí, por los profesores, por los compañeros de clase, por todo, y bueno, aquí está, ¿Eh? Oigan, ¿por qué tienen esa cara? ¿Por qué actúan tan raro? Nunca los había visto así, Sí, sí, ya les dije su nombre, ¿Oh? ¿Qué? ¿Que quieren hablar conmigo a solas? ¿Un momento? Ah, ok, está bien, jajaja, bien, eh, cariño, espera aquí, ponte cómodo, yo no tardo, van a ser unos minutos solamente, bien, jajaja, Cariño, he regresado, No, no te preocupes, mis padres ya se fueron, Oh, cariño, estoy tan feliz, déjame darte un fuerte abrazo, Oh, más que un beso esta vez, quiero abrazarte, Ya sé, estás con cara de sorprendido, eso es muy típico en ti, Pero de verdad que no puedo creerlo, me acaban de decir algo que no, todavía lo estoy asimilando, Pero no te preocupes, no es nada malo en absoluto, Y disculpa si me tarde mucho, es que, bueno, tengo que decirte esto, Bien, mi familia se fue, tiene cosas que hacer, Ah, pero me dijeron algo sorprendente, Ya sé la razón por la cual estuve atraída a ti desde que te vi por primera vez, Tú mencionaste que también sentías lo mismo, mucha cercanía, como si nos conociéramos, Es por eso que aceptaste todo lo que te pedía, desde el principio, Seamos honestos, ningún otro chico hubiese aceptado tan rápido, Y es porque tú y yo éramos vecinos cuando pequeños, Sí, mis padres me lo dijeron, lo sé, lo sé, soy extraño, Y más porque ni tú ni yo lo recordamos, pero te aseguro que es cierto, Bueno, y para que quites de esa cara de sorprendido, Te voy a contar la historia de lo que pasó, Ah, bien, esto es un poco duro de decir para mí, Porque, bueno, es mi familia y, ah, Tal vez si te digo esto, cambie tu percepción un poco sobre mí, Pero bueno, eso ya no importa, Ah, como sabes, mis padres, Siempre están ocupados, Pero no creas que eso es nuevo, o no, Ellos siempre han sido así desde que tengo memoria, Son profesores también, Así que siempre están ocupados en varias actividades, De la escuela, Y bueno, de sus carreras correspondientes, Y siempre yo estuve sola, Me tuve que hacer cargo de mí desde muy pequeña, Pero nunca ha sido un problema para mí, Realmente me gustaba al comienzo, Pero bueno, hay una etapa de mi vida que no recordaba, No sé por qué, Y aquí va, Ah, cuando tú y yo éramos muy pequeños, Éramos vecinos, Vivíamos en un vecindario un poco más alejado, Y tú estabas con tu abuela, Una señora muy dulce, Ellos le pedían que me cuidara, Junto contigo, No jugábamos demasiado, Porque eras demasiado chico, Pero me gustaba estar contigo, Veíamos películas, Jugábamos a juegos muy sencillos, Y convivíamos todo el tiempo, Nos daban de comer al mismo tiempo, Sí, Tú eras pequeño, Y eso, Obviamente ni tú ni yo lo recordamos, También porque no duró mucho, Al cabo de unos meses, Mis padres se quedaron en esta casa, Sí, Nos tuvimos que mudar para acá, Mis abuelos vivían aquí, Todo el tiempo, Pero, Al no haber más hermanos, De parte de mi padre, Él tuvo que venir aquí, Con mi madre y conmigo, Obviamente, Me quedé aquí desde siempre, Es a partir de ahí, Que empezaron un poco los problemas, Mis padres se iban muy seguido, Y no quedaba opción, Más que traer niñeras, A cuidarme, Sí, Al mudarnos aquí de inmediato, Le dijeron a varias mujeres, Que vinieran aquí a cuidarme, Yo crecí aquí, Yo crecí aquí, Rodeada de niñeras, Todo el tiempo, Una tras otra, La razón, Decían que no me comportaba, También con ellas, Ya sea que a veces, No quería comer lo que me preparaban, O que no obedecía, En lo que me pedían, Levantar mis juguetes, Ordenar mi ropa, Yo era una persona, Muy rebelde en ese momento, Y si te soy honesta, Era porque, Bueno, No tenía más compañía, Tú sabes que no tengo hermanos, Ni amigos, Bueno, Amigos reales, Lo único que quería, Era atención, Y busqué siempre, Que me aceptaran, Otras personas, Sí, Sabía las ventajas, Que tenía, Mis padres al ser profesores, Yo siempre estuve a cargo, De todas las escuelas, A las que iba, Y no solo eso, Cuando entré a esta escuela, A este instituto, Donde tú y yo, Acudimos diariamente, Resulta que mi abuelo, La fundó, Entonces, Bueno, Eso hacía que yo, Tomara ventajas, Siempre tuviera grandes beneficios, Los profesores, Siempre me tuvieran, En un gran concepto, Tuviera, Personas que quisieran, Ser mis amigos, Pero, Como te digo, No eran reales, Siempre querían un beneficio, Así que, Opté por, Ser una chica solitaria, Obviamente, Después de varios, Tragos amargos, Ya no quise, Convivir con nadie más, En la escuela, Sabía que, Solo me iban a utilizar, Pensé que, Cuando encontrara, La persona correcta, A él sí, Le daría todos los beneficios, Y bueno, Esa persona eres tú, Desde que te vi, Me llamaste la atención, Y no solo eso, Tú siempre te has portado, Demasiado dulce conmigo, Muy considerado, Yo soy la que ha mandado, En esta relación, Prácticamente todo el tiempo, Y tú, Nunca me has dicho que no, A algo, Claro, Sé que yo propicie, El que tú, Quisieras tener los beneficios, Porque te los ofrecí, Pero es porque no encontraba, La manera de que te acercaras, Por voluntad propia, Pero bueno, Discúlpame por eso, Ahora sé que eres un gran chico, Siempre lo has sido, No estaba equivocada, Me hacía falta, Mucha compañía, Atención, Y sobre todo cariño, Por eso te vi a ti, Y mira, Resultaste ser ese chico, De hace años, Qué maravilloso, Estoy aún más feliz por esto, Porque sé que contigo, Nunca más me sentiré sola, Nos acompañaremos siempre, Y esta es tu casa, Cuando quieras, Siempre serás bienvenido, Mi amor, Gracias por regresar, A mi lado, Ahora sé, Que siempre estaremos juntos, Sustainable, Bienvenidos, No te S alguía, No te S u hoas, No te S u hoas, Y por favor, Gracias.